de fiesta fue en el programa hoy porque resulta que en el promocional de ayer anuncian que iban a tener a Super Holly a esta youtuber. Eso se me hace como que fue plan con maña. Parece como si como vamos a generar una fake news para generar ruido con alguien que tiene tantos seguidores. Se acuerdan que hace varias semanas esta chica estuvo en una controversia porque en un video analiza el inglés de Yalitza Aparicio y ella dice pues es que me han mentido a ella le habían dicho o había leído en un artículo que que Yalitza Aparicio tenía un inglés perfecto y cuando la analiza dice pues no porque lo lee porque titubea porque falta un camino. Pero no era una crítica o sea hay que aclarar no era una crítica a al artículo. No era no era contra Yalitza sino contra el artículo que decía que Yalitza ya hablaba un inglés mejor que Madonna. Exactamente y entonces Galilea Montijo que no había visto ni el video ni se enteran de nada que no 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 todo mal despotrica contra Super Holly y la tacha de soberbia. Para empezar los fans de Super Holly dijeron miren o sea no hay nadie más sencillo en las redes sociales que Super Holly. Es un encanto la amamos todos etcétera. Le empezaron a decir a Galilea porque Galilea se lo tomó muy personal. Como si se lo hubiera dicho a ella directo. Ajá como si le hubiera dicho todo. Pero aparte hizo una parodia ahí bien cutre de de que ella cuando ve Estados Unidos se va a entender que necesita hablar inglés. Entonces cuando la anuncian en hoy que iba a estar hoy vaya la redundancia pues todo mundo dice ¿Cómo? Super Holly va a estar ahí ¿Qué va a pasar? Pues total que Super Holly en redes sociales publica este mensaje que estamos viendo ahora en pantalla en donde ya dice mi gente estoy un poco sorprendida confundida no he quedado con nadie de asistir al programa hoy el día de mañana pero ya varias personas me han reportado que ellos afirman que ahí estaré nuevamente esto no es cierto y hay un mensaje inbox que le dicen hola irás al programa hoy hola ¿De dónde sacan eso? Ya van varios que me lo preguntan están pasando en la televisión que irás mañana martes al programa hoy jajaja no contestó claro jajaja voy a ver si puedo grabar esa parte y te la mando le contesta a la fan o fan no sé si era hombre o mujer no dice ahí pues total que entonces Super Holly pues dice no yo no voy al programa hoy entonces nadie entendió nadie sabe qué pasó aquí qué quién hizo esta esta mala jugada para los fans de Super Holly porque pues si anuncias algo que no vas a tener pues es pues es pero aparte era como que los que no se enteraron de la respuesta de Super Holly el día de hoy estaban esperando un ring ahí no entre Galilei y Super Holly claro porque si ni siquiera se encargaron de desmentirlo o si fue malentendido pues de aclararlo entonces todo mundo estaba esperando ahí las las los golpes que se iban a dar una a la otra no yo no creo que a Super Holly le interese era este programa de televisión realmente es de esas youtubers que están en una lista en la que la televisión no les va a sumar nada no la que no necesita la televisión en dado caso a lo mejor la televisión la puede necesitar a ella para hacer un circo referente a Galilea pero ajá pero no no qué pasó qué habrá pasado ahí pues ahí la respuesta la tendría que dar la productora no exacto exactamente dicen aquí que bueno que no sé que no se preste ese circo que es buenísima ponen en los comentarios y pues sí pues es que si hubiera estado padre que fuera y le dijera mira Galilea Montijo o sea tú querías lo que tú quisiste decir aparte es como nada no mandó un buen mensaje no es como yo con mi inglés me basto como que no necesito como que si es un modelo imitar tú dices ah pues si ella no necesita el inglés pues bueno y lo por ejemplo decían que Super Holly está construyendo una super casa en México o sea que no es que sea racista o que esté rechazando a los mexicanos nada que ver entonces totalmente raro lo que sucedió con Galilea pero más raro fue que anunciaran a Super Holly y que no se presentara ¡Hasta la próxima! Gracias.